¡Ajá! 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 ¿Qué les parece el de los pies con tierra? El que todos querían sacarle la vuelta Es bonito que te miren diferente Y que tú sigas siendo el mismo de siempre ¿Qué les parece el de las vacas blancas? Resultó que ya no quiso andar a patas ¡Ajá! 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 Me critican, dicen que ando en malos pasos Que subí muy de repente bien vestido en el muchacho La guachita que me gusta anda a mi lado Y en el rancho no daba por mí un centavo ¿Qué les parece? Que si ahora soy importante un chamaco de pueblo que salió adelante Los que me veían pa' abajo ahora me envidian Y resulta que hasta salimos familia ¿Qué les parece el de los pies con tierra el que todos querían sacarle la vuelta? Es bonito que te miren diferente y que tú sigas siendo el mismo de siempre ¿Qué les parece el de las vacas blancas? Resultó que ya no quiso andar a patas ¡Ajá! 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 ¡Ajá!